Lo que nosotros queremos es realmente, bueno, si realmente este año, el segundo año que estamos participando como centro capital de Cusco, espero que siga acercándome a un paquete de baño. Poco a poco no, como el otro año participaron, pues realmente no había esa conversación mucho entre nosotros, porque a lo mejor no hay acá en Primo Rubén, tanto él no ha coordinado, bueno, de parte del señor Sualdo y tanto el señor Gregorio, tal vez económicamente han apoyado en algo, pero realmente, pero no como ahora, tal vez no se han expuesto algo de inconsciencia o algo de... mano al pecho y ya que si realmente estamos acá en Cusco es para demostrar o por lo menos hacernos notar o conocernos... Motivo. Entonces por eso, por eso el campo, por eso el medio es que realmente hemos hecho una preparación realmente acá, las camisetas, bueno, acá un cuarto aplauso que no está presente acá ahorita, que es, eh, por lo menos unos 80% que puso es Gregorio o Amaní, ¿no? Es que, es que, es mi activo antiguo, en segundo lugar, y tal vez a John Ampuero también igual, también que... ...es que, por eso, en el año pasado, que es el año pasado, que es que, a lo menos un 20%... ...o que es el año pasado. A la tercera y cuarto, tanto yo como... ...el... ...que hemos... ...o que sea un uniforme, así completo, eh, por las medias hemos apostado, ya bueno. Entonces ahora, por mi lado también la ciudadarita también, y bueno, tal vez a uno no le varás, porque es una talla, una talla unidad. Yo soy un amante de fútbol, no soy, yo, si no me gustaría, no estaría tarde, realmente, yo apuesto por mis sobrinos también, acá están presentes, bueno, tenía posibilidades para que vengan más, pero realmente, por motivos de trabajo, así es, pero no es difícil. El próximo año ya será algo mejor, queremos hacerlo, realmente estaría un poco, muy tarde, en estas reacciones, para preparar esta reunión para obtener este loro que estamos presentes, presentando. Entonces ya, para el próximo año vamos a trabajar tal vez allá, como en la ciudad, cómo se puede hacer, alguna actividad, algunos fondos, cómo conseguir, entonces, por lo menos para dar aguas, o algo mejor, algo presentativo. ¡Suscríbete al canal! 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 Con toda pasión El corazón del mundo El sur del mundo Y vale fiesta Opa América Un continente Pasión y fútbol Corre carajo Corre Nando 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 Corre Nando